bienvenidos geekenses a otra otro unboxing ahora de la serie animada de stretch armstrong que ahorita está solamente exclusivamente en netflix pueden ver ahí si esta línea de juguetes es una línea clásica desde los setentas y era literalmente una figura que nada más se estiraba y tenía poquita historia era como tipo héroe superhéroe medio raro pero pues no tenía un traje de superhéroe simplemente era un mono sin camisa y con shorts y calzones y ya lo puedes estirar esa era la única cosa pero ya con la serie de que también la vi y van a ver en mi canal una reseña de la serie ahora sí que le dieron un montón de historia ahora es un superhéroe como tal como pueden ver ahora el personaje principal tiene ya un traje de superhéroe este obviamente es el villano se llama stretch monster que también es de la línea viejita de juguetes que también tenía sus villanos que se podían estirar entonces vamos a explorar el paquete de cada uno de estos figuras ahora como pueden ver aquí están los accesorios que trae stretch armstrong y ahí está la figura y ahí se queda porque no tiene articulaciones el mono pues ahorita van a ver cámaras aquí tenemos ahora sí que el logotipo de la caricatura stretch armstrong en the flex fighters y ahora nos vamos al villano titular se llama stretch monster muy original por cierto y aquí tenemos ahora sí que el villano en el empaque vamos al empaque de hecho este empaque está raro porque está expuesto la figura no está cubierta entonces hay riesgo de que puedas llegar a toparte con estas figuras poquito dañadas o descuidadas no la gente que nos agarra vamos a ver el paquete por atrás y tenemos un montón de cosas legales y ahora sí que lo que hace esta esta figura al parecer lanza las bolas que tiene ahí y dicen que es bastante fuerte ahora sí con la velocidad que los lanza y aquí tenemos también a stretch armstrong vamos a ver atrás igual un montón de cosas legales y ahí tenemos también su capacidad de poder lanzar cosas con algo que se llama el flex que tiene un nombre bien raro flexirium flexirium si es un pinche de material que según lo hace que sea más flexible precisamente entonces vamos a sacar estas figuras de el empaque bueno ya están fuera del empaque aquí tenemos a el señor stretch monster y el señor stretch armstrong así que estos personajes son los pues él es el principal de la serie y este es el villano principal y pues se hacen unas figuras muy bonitas muy interesantes ahora sí que tienen precisamente la capacidad bueno al menos stretch armstrong tiene la capacidad de estirarse si se fijan está un poquito juguango y no tiene articulaciones pero es porque puede hacer esto básicamente acercarlo bueno antes de estirarlo vamos a ver el detalle si sacrificaron algunas cosas en ahora sí que en la traducción visual de la del traje que está en la serie pero pues está muy cercano a lo que usa en el traje perdón lo que usa en la serie de hecho me gusta bastante porque tiene como un feeling acá tipo megaman está muy curada la figura los lentes están suaves el diseño está bastante bien hecho pues para lo que es la figura y de hecho estas figuras no están tan caras yo pensé que iban a estar un poquito más caras por el por la marca que ahorita la trae hasbro de hecho anteriormente era de kenner y después se convirtió en otra en otra compañía en los noventas y estaba produciendo las figuras de de este stretch armstrong entonces como aquí puedes hacer varias cosas con él así como que golpear y pum o sea cosillas así por por la capacidad que tiene de estar elástico pero vamos a checar la articulación principal que es el estirarse así es se estira bastante esta figura como pueden ver también de los pies unos pueden tener miedo de romperlo está bien no se preocupen para este diseñado el mono está bastante resistente al parecer pero sí o sea se pueden divertir y entonces lo curada de estas figuras es de que ahora sí que el la la onda de ellas es tratar de hacer que estas cosas funcionen con la elasticidad del mono entonces por ejemplo aquí vamos a hacer una prueba de esta cosa metes a armstrong o aquí pueden ver ahí eso mero eso mero y ya se ve más grandecito ahora sí como que ya te da un poquito de miedo decirle algo y aparte aquí está curada esto haces esto de embona sus brazos atrás que de hecho vi algunos vídeos de estos y nadie le ponía los brazos así y para eso está diseñado esta cosa porque porque esto va a ayudar a que esto catapulte los brazos ayudan a resortear agarras una de estas y para atrás y vámonos dispare bien lejos de hecho vamos a calar uno de estos contra el villano no te vas a escapar stretch monster pum justo en los tamales otro oh está muy divertida la figura la verdad es un detalle muy muy padre de ella y como pueden ver se ve muy padre así que esté estirado el mono ya si no quieres estirarlo porque no quieres que se quede así pues lo quitas más fácil acá y saben cuánto cuesta este mono con todo lo que trae y así cuesta 100 pesos 100 pesitos por la marca y todo no que es un juguete ya clásico o sea bueno la marca es un juguete clásico entonces si 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 se me hace un precio muy accesible para este tipo de figura y aparte está bonita no está bonita la figura es más obviamente más enfocada para niños no tanto para coleccionistas pero de cualquier manera si eres un fan de superhéroes y te gustan ahora sí que juguetes que traigan alguna habilidad extraña esa sería una muy buena elección ahora vamos con el stretch monster que curiosamente la figura no se estira por ningún lado aunque en la serie sí aquí tenemos esta habilidad de lanzar básicamente es toda la articulación que tiene en los brazos tienen los pies para adelante nada para atrás aquí el diseño fíjate que el diseño de la pintura está bastante bien hecho muy certero a la serie porque si ha habido muchas figuras que de repente de series y la verdad no le dan no le dan al gatazo a la figura pero este está prácticamente idéntico al personaje que tú ves directamente en la serie ahora vamos a ver también su habilidad de tirar pelotas entonces aquí le tronamos poquito nomás para que tenga más alcance entonces aquí le pones tú una de sus bolas de ataque ok ahí tiene unos hoyitos y aquí tiene vale así que como ponerle espérame su uño se atoraba bueno no se atora entonces aquí vamos a ver ahora este cuate se va a vengar de Lance Armstrong por haber tirado a los tamales y va uy ok lanzó hacia abajo hacia abajo directamente vamos a ver otra vez igual entonces a lo mejor necesita estar más para arriba esto vamos a ver como es a altura yo creo que ya vamos a pintar por nuevo y ándale ya le dio son ahora sí que figuras que se ven que están divertidas se pueden disfrutar los chamacos así que yo les recomendaría que vean la serie con los niños la serie está muy divertida ya les voy a dar una reseña más a detalle sobre la serie pero las figuras me encantaron cuando las vi y dije tengo que comprarlas aparte de que están a un precio accesible están muy bonitas así que espero que les haya gustado la reseña voy a tratar de hacer una reseña o un unboxing de todas las figuras de la línea que no son muchas pero las que hay están padrísimas entonces por favor denle like suscríbanse allá abajo y por favor dejen comentarios y díganme que opinan tanto de la serie y que opinan sobre las figuras así que muchísimas gracias pasen muy buen día hasta pronto y y y y y y y Gracias por ver el video.